Hacía cinco semanas que la presidenta de la Cámara, la demócrata Nancy Pelosi, había abierto una investigación de juicio político contra el presidente por pedir presuntamente favores políticos a su par ucraniano. La administración no cooperó con la pesquisa, argumentando que no había sido sometida a votación del Pleno de la Cámara. Sin embargo, después de que este jueves se diera el voto, la portavoz de la Casa Blanca emitió este comunicado tildando el proceso de injusto, inconstitucional y fundamentalmente antiestadounidense. Entonces, ¿qué pasa a partir de ahora? La Cámara de Representantes se convierte en el órgano acusador y el Senado en el tribunal que juzgará. Todo comenzará en la Comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara, que investigará presuntas actividades irregulares de Trump y las someterá a votación. De aprobarlas, pasarán al Pleno de la Cámara, de mayoría demócrata, que deberá darles luz verde con una mayoría simple para que las acusaciones prosperen. En el Senado, de mayoría republicana, se valorarán en un juicio supervisado por el presidente de la Corte Suprema. Los congresistas actuarán de fiscales y el presidente tendrá abogados defensores. Los senadores serán el jurado. Para declarar culpable al presidente, al menos dos tercios de los senadores deben votar a favor de la inculpación para que sea destituido, algo que no ha ocurrido nunca. Solo Richard Nixon estuvo cerca de ello, pero renunció antes de ser acusado. Bricio Segovia, Vodiamérica, Washington.